Manuel Bellido Millam es ingeniero técnico industrial, con una dilatada experiencia en la industria naval y aeronáutica de la Bahía de Cádiz. Miembro del Club de Letras de la Universidad de Cádiz, colaborador habitual de Speculum, revista de creación y crítica literaria y miembro del Laboratorio de Escritura Creativa. Tras sus dos primeras obras, Cita en Trafalgar de 2016 y Raíces en el mar de 2019, nos presenta hoy Hijos de Pandora, una novela donde entrelaza ficción y personajes históricos en una época que marcó el destino de España. Manuel está ahora mismo conectado con nosotros. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias, Ginebra. Empezamos contando un poco de qué va primero Hijos de Pandora, por favor. Bueno, Hijos de Pandora es una novela histórica que tiene mucho de ficción también, que está extraída de la tradición oral, en parte, de la tradición oral familiar y de personas a los que yo tuve acceso, que contaban historias en torno a la guerra civil, pero que además es una novela con un componente de ficción muy potente. ¿Y cuál fue la inspiración para escribir el libro? O sea, ¿cuándo surgió la idea? Bueno, la idea surge en la pandemia. En la pandemia tuvimos todos un periodo de introspección, creo yo, y de ahí surgieron muchas conversaciones con familiares y amigos en torno a aquella época de la historia de nuestro país y me surgió la idea de profundizar en ello. Y entonces recupilé la información, investigué y surgió esta novela. Somos también conscientes de que no se trata de tu primera obra, como hemos dicho antes, y sabemos también que cada obra tiene sus retos, sus obstáculos durante la redacción. ¿Qué fue, en este caso, lo más difícil y cuánto tardaste para acabar el manuscrito? Bueno, empezando por la segunda pregunta, tardé como unos dos años aproximadamente, y lo más difícil es encontrar el equilibrio. El equilibrio entre los hechos que ocurrieron y la postura que debía de buscar el narrador para narrar aquello, desde un punto de vista aséptico, a ser posible, ¿no? Con el objetivo de mostrar, no como lo haría una cámara, pero sí de alguna forma, de una manera lo más imparcial posible. No ha sido fácil, porque el periodo histórico en el que trata la novela nos coge de cerca todavía, ¿no? Y hay sentimientos a flor de piel. Eso ha sido un reto para mí. Hablando propio de objetivos y de este equilibrio entre ficción e historia, ¿cuál es el público más adecuado para este libro? ¿Es un libro para todo el mundo o tenías en mente un perfil especial de lector? De hecho, la novela yo creo que es recomendable para todo el mundo. Joven, maduro, niños... La novela trata de mostrar, buscando la belleza, pero trata de mostrar la dureza de la guerra, ¿no? El fracaso que supone toda guerra. No solamente aquella. Una guerra fratricida, además, especialmente dura, sino de todas las guerras en general. La guerra es el fracaso de la sociedad. Obviamente sí. Y propio hablando de descripciones, porque creo que uno de los aspectos más interesantes de tu estilo de escritura es propio como describes lugares y sensaciones. ¿Qué añadirías para describir un poco cuál es tu estilo literario, tu estilo de escritura? Bueno, mi estilo nace del corazón. Y trato de situar al lector en el ambiente, en la atmósfera. Para mí las atmósferas son muy importantes. Y las descripciones psicológicas. Es decir, el lector tiene que buscar entre las palabras, tiene que buscar y encontrar el sentido de los personajes, los detalles de los personajes. Siempre hay varias capas en mi escritura. No me gusta ponérselo fácil al lector. Prefiero un lector que saque sus propias conclusiones y que no le des la novela hecha, sino que él tenga también algo que añadir de su propio pecunio. Diría entonces que dejamos los lectores a la lectura tras esta breve presentación. Pero me gustaría escuchar un mensaje tuyo para tus lectores, ahora que tienes la oportunidad. Bien, hay una frase de uno de los protagonistas, de Manuel, que no sé si seré capaz de repetirla literalmente, pero viene a decir que la bondad y la maldad gustan camuflarse en el parapeto de las ideas. Entonces, esto lo pongo o lo pone el narrador en boca de Manuel porque hay un aforismo muy famoso de Confucio que dice que la guerra es el arte del engaño. Bueno, yo no me voy a atrever a apostillarle a Confucio, pero como me llevo bien con él, diré que si eso es así, es decir, que si la guerra es el arte del engaño, es porque detrás de cada guerra se esconde un interés económico posiblemente inconfesable. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimo éxito con tu libro y esperamos verlo en todos los estantes de las librerías. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, especialmente. La novela se desarrolla en la Nueva York de 1937, que el autor describe de forma tangible. Es el pulso de Nueva York, escribe. Personas de rostros abstraídos, rebaños de automóviles indolentes, tiendas de colores que pugnan como las flores ante las abejas, aire perfumado con gasolina, edificios que anhelan un trozo de cielo lejos de la calle. Hijos de Pandora, de Manuel Bellido Milla, se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.